Ahora en Tunja, cejas y pestañas, con la cosmiatra Juliet Paredes. Si estás buscando micropigmentación de cejas pelo a pelo, extensión de pestañas postizas pelo a pelo, efecto pestañina, limpieza facial, hidratación de piel, tratamientos para el acné, rejuvenecimiento facial, tratamiento para las manchas, depilación definitiva, además de accesorios y productos cosméticos, cejas y pestañas, su mejor opción. Separe su cita al teléfono 316-571-0787 o visite nuestras instalaciones en la calle 21-1070, edificio de la Defensoría del Pueblo, primer piso en Tunja. Cejas y pestañas, lo mejor para su belleza y elegancia.